¡No, pero vamos a ver! ¡Andale! ¡No, no, no! ¡Eso es lo que pasa ahí! ¡Sí! ¡En la barra de chelera terminal! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! 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 ¡Ah, bueno! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Vengues a bailar! ¡Arriven! ¡Arriven! ¡Ey! ¡Tú te bailas en la casa! ¡Los chicas! ¡Súper! ¡Los chicas! ¡Para la dada! ¡Vas a ir así! ¡Bravo! ¡Los chicas! ¡Gracias! 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 Hasta abajo, compadre, hasta abajo, güey.